Buenas noches, yo soy Netsal Barran y esto es Diario 21 Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Arrancamos con la información más destacada. Este día continuó la aplicación de vacunas de refuerzo contra el COVID-19 para personas mayores de 40 años, tanto en Iguala como en Taxco, Teloloapan y Huitzuco. En el caso de la cuna de la bandera nacional, los asistentes denunciaron la falta de organización y empatía de los llamados servidores de la nación, a quienes denunciaron por no ayudar a la población a verificar que traigan la documentación completa mientras están en la fila. Y la única fuente oficial sobre los requisitos disponibles en el lugar de la vacunación es una simple cartulina fosforescente en la que con plumón se informan los requisitos, algo que es sumamente precario para un programa de vacunación de nivel federal. Las autoridades señalan que la convocatoria formal se realiza a través de las páginas oficiales del gobierno. Sin embargo, hay mucha parte de la población a la que se le dificultan los medios por internet, por lo que consideran que es insuficiente la divulgación de los requisitos por parte del gobierno federal. Por su parte, el alcalde de Iguala, David Gamma Pérez, acudió este día a recibir la dosis de refuerzo que le corresponde de acuerdo al grupo de edad. Gamma Pérez se formó y esperó turno junto a la población en general y tras recibir la dosis de AstraZeneca, llamó a los igualtecos a acudir por el refuerzo en el tiempo que les corresponda para poder generar inmunidad ante este virus. A nivel nacional crecieron las cifras de decesos por COVID-19. En las últimas 24 horas se contabilizaron 927 muertes y más de 34.000 nuevos contagios. Mientras tanto, un hombre de aproximadamente 39 años de edad fue ejecutado a balazos este día en la entrada de la unidad deportiva de Iguala, esto frente al llamado centro coquero, ahí a unos metros de donde se estaba realizando la vacunación contra el COVID-19. Los hechos se registraron cerca de la una de la tarde. El hombre fue ejecutado con disparos de arma de fuego mientras estaba a bordo de su vehículo color gris. Al lugar de los hechos arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, quienes acordonaron el lugar para poder realizar las diligencias de ley. De manera extraoficial se menciona que el hombre trabajaba en el mercado municipal y en la central de Abastos. Pero la violencia no solo ocurre en Iguala. En Chilpancingo, un menor de 15 años de edad había sido reportado como desaparecido apenas hace dos días y fue encontrado muerto este día. El hallazgo ocurrió la mañana de este jueves en la entrada del fraccionamiento Sentimientos de la Nación, que se encuentra ubicado al sur de la capital. El menor estaba recostado en un árbol y presentó signos de asfixia. El cadáver fue trasladado al servicio médico forense. Familiares llegaron al sitio e identificaron a la víctima como Rafael N., por quien se había emitido ya una ficha para su localización por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda. En más información, la síndica administradora del Ayuntamiento de Iguala, Nayeli Salmerón Mora, aseguró que las propuestas emanadas del Foro Regional de Consulta Ciudadana celebrado este día aquí en Iguala, fortalecerá los proyectos y programas de los tres niveles de gobierno que se contemplan para los municipios de la entidad guerrerense. La subsecretaria de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Guerrero, Liliana Sierra, aseguró que los resultados de este foro superarán las expectativas y ayudarán a alinear de mucho mejor manera los proyectos y programas que el gobierno del Estado de Guerrero y el gobierno municipal impulsarán en sus respectivas responsabilidades. En otros asuntos, a partir de este jueves 10 y hasta el 14 de febrero, se instalarán 160 locales en la Plaza Cívica de las Tres Garantías en el marco del Día del Amor y de la Amistad. Así lo informó Angélica Valladares Sánchez, directora de Reglamentos, Licencias y Espectáculos de Iguala. El costo por espacio es de 550 pesos por los cuatro días que se instalarán, con el compromiso de contar con todas las medidas sanitarias que piden las autoridades de salud, como lo es la sanitización constante de los espacios y la proporción de gel antibacterial a los clientes. El 14 de febrero es una fecha importante y los comerciantes de temporada solicitaron permiso para poder instalarse en la Plaza Cívica y se llegó al acuerdo de asignarles un espacio para que puedan ofertar sus productos y de alguna manera ayudarlos a reactivar la economía de la ciudad. Por otra parte, el rezago educativo en la zona norte de Guerrero es grave. 113.827 personas mayores de 15 años son analfabetas solo en la región norte de acuerdo a las cifras del Inegi y en Iguala 9.839 adultos no cursaron la educación primaria, mientras que 16.704 personas no tienen la secundaria. Así lo informó Aide Mares Galindo, directora general del Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos de Guerrero. Agregó que en la entidad suman más de 310.000 adultos que no saben leer ni escribir y en las ciudades grandes como Iguala se refleja más porque hay un fenómeno de migración de la zona rural a la urbana en busca de mejores oportunidades de vida. En cuanto al género, dijo que las mujeres mayores de 30 años son las que representan el mayor número de adultos que no saben leer ni escribir. Es por ello que el IJAC se encuentra celebrando convenios con los municipios que tienen mayor rezago educativo para que de forma gratuita los mayores de 15 años puedan cursar su educación primaria y secundaria. En otros asuntos, el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, exigió a los sobrevivientes de los ataques del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala presentar públicamente sus identificaciones oficiales, rostros, así como voz no distorsionada para poder validar sus testimonios. Lo anterior se dio a conocer mediante un comunicado firmado por el Colectivo Nacional de Sobrevivientes del caso Ayotzinapa que integran jóvenes ex estudiantes de la normal rural Isidro Burgos que estuvieron presentes en Iguala durante la masacre que causó el asesinato de los normalistas Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, además de otros 43 que fueron víctimas de desaparición forzada. El colectivo detalló que se presentaron a testificar y ratificar sus declaraciones, pero el juez exigió la presentación de las identificaciones oficiales, los rostros y las voces no distorsionadas para poder tomar en cuenta las declaraciones. El colectivo denunció que esto viola convenios internacionales de derechos humanos como el de identidad reservada que guardan las víctimas declarantes, además de señalar que esto los expondría a futuras represalias al tener que revelar incluso sus domicilios. Por lo pronto el juez no tomará en cuenta sus declaraciones mientras no se cumplan las tres condiciones señaladas anteriormente. Ya veremos qué es lo que sucede con todo este asunto. En otros temas, Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, saldrá de prisión el 13 de septiembre del 2023, de acuerdo con información consultada en el Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos. En noviembre del año pasado, Emma Coronel fue condenada a tres años de cárcel por un tribunal estadounidense en Washington, esto tras haber admitido el pasado junio que sí colaboró con el grupo criminal que encabezaba su esposo, El Chapo Guzmán, y declararse culpable de tres delitos. Con ello se tenía previsto que la esposa de El Chapo saliera libre de prisión en febrero del 2024, por lo que su pena se habría reducido de 36 a 31 meses. Además de ese tiempo, ha sido condenada a cuatro años más de residencia vigilada. Y en más información, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de una empresa que se llamará Olmeca Maya Mexica, que operará el aeropuerto Felipe Ángeles, el de Chetumal y el Tren Maya. En el evento por el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, el mandatario detalló que la empresa, que dependerá de las Fuerzas Armadas, manejará 1.500 kilómetros de vía férrea del Tren Maya. El presidente señaló que esa empresa va a destinar el 70% de las utilidades para las pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas, esto con el fin de fortalecer estas instituciones tan importantes para el Estado. El mandatario explicó que la empresa también manejará el aeropuerto de Tulum, el de Chetumal y el de Palenque. En su mensaje, el presidente López Obrador afirmó que su deseo es que las Fuerzas Armadas custodien el patrimonio de los mexicanos, que se defienda lo que es del pueblo de México, de nuestra patria y de nuestra nación. Y en asuntos internacionales, Rusia comenzó este jueves la fase activa de sus ejercicios militares en Bielorrusia, mientras el Reino Unido lanzó una nueva diplomacia en el marco de la crisis sobre Ucrania, advirtiendo a Moscú que entrar en una guerra con su vecino sería desastroso para Rusia, Ucrania y Europa. Funcionarios estadounidenses han advertido que Rusia podría atacar Ucrania tras concentrar tropas cerca de sus fronteras y han acusado a Moscú de elevar aún más la tensión al realizar ejercicios militares conjuntos en Bielorrusia, en lo que la OTAN calificó como el mayor despliegue ruso en el país desde la Guerra Fría. Rusia por su parte niega estar planeando un ataque y afirma que tiene todo el derecho a desplazar sus tropas como considere oportuno por su propio territorio. Según afirma, sus ejercicios militares son de naturaleza defensiva. Ante tal escenario, el presidente de Estados Unidos Joe Biden reiteró este jueves su llamado a los estadounidenses que se encuentren en Ucrania a que abandonen el país de inmediato y les advirtió que las cosas podrían descontrolarse rápidamente. Biden agregó que no es como lidiar con una organización terrorista, sino que se trata de uno de los ejércitos más grandes y poderosos del mundo. Hasta aquí la información en esta noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar en este espacio el día de mañana. Que pase una excelente noche.